El Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 6711. Estamos en Superastro Luna y para hoy, martes 5 de julio, nos acompañan los delegados de Colfuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan las baloteras con su autorización y ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado. Se aceptan las cuatro cifras y el signo, 1.000 veces lo apostado. Se aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado. Se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Vamos a conocer el ganador, es el número 8, 2, 6, 0, el signo Virgo. Verifiquemos juntos el resultado. Aquí está el número ganador, corresponde al 8, 2, 6, 0, signo Virgo, 82, 60, con el signo Virgo. Delegado de Colfuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos. Felicidades, consulta en nuestra página web los resultados. Feliz noche.